¡Bienvenido a todos en el mundo especial, hoy en el momento, hoy en el día, lo que aquí, desde Cataluana, para toda Latinoamérica, nace y sigue historia, esta doce año de trayectoria, el sonido, hoy para todos ustedes, es PONTA, PONTA! ¡Bienvenido a todos ustedes! ¡Bienvenido a todos ustedes, que es TANGO, que es TANGO, que es TANGO, que es TANGO, que es TANGO! ¡Bienvenido a todos ustedes! ¡Bienvenido a todos ustedes! ¡Bienvenido a todos ustedes! ¡Gracias! 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 Saludos a todos. Muy agradecidas. Tiene gran lujo, que se le dieron los otros pasos para la nuestra vida. Muy bien. Gracias para la平na. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a seguir cantando. ¡Gracias! Quiero que ustedes me ayuden a cantar este clásico que allá por año 98 , volvieron a conocer a toda Argentina. Esta canción de Aliceta Marina, pero en aquel tiempo la tocaba de esa manera Con las manos, se arregla todos, con las manos, el ángel con las manos La canción de Aliceta Marina, pero en aquel tiempo la tocaba de esa manera La canción de Aliceta Marina, pero en aquel tiempo la tocaba de esa manera La canción de Aliceta Marina, pero en aquel tiempo la tocaba de esa manera La canción de Aliceta Marina, pero en aquel tiempo la tocaba de esa manera La canción de Aliceta Marina, pero en aquel tiempo la tocaba de esa manera ¡Gracias! 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 En el mundo en el mundo en el mundo, ¡Logio! ¡Logio! ¡Buenos aplausos! ¡Buenos aplausos! Y, ¡Gracias! Bueno, buenos días. ¡Gracias! Que no partenéis a ningún día de hoy en la semana que nos siga aún en México que se llevó a los coronados Esta canción va a ser enviada Esta canción va a ser enviada Como 15 votos Como 15 votos Y se será enviada ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!